Esta inclusión de séptimo grado es muy importante porque tenemos una evaluación por ciclos, pero el ciclo de sexto y séptimo no lo estábamos evaluando. Se había hecho en 1998 y se desistió y yo creo que por una muy buena directriz lo estamos retomando y este primer año lo hacemos a un grupo más pequeño ya que hay que desarrollar todo el marco y poder desarrollar las preguntas para séptimo, pero el otro año ya la tenemos en sal.